Amigos, ya anunció de Drake Bell que va a sacar un álbum, no una canción, el viernes, este viernes sacó un nuevo álbum, Sesiones en Casa, aquí estarán viendo la imagen, es la miniatura la imagen, y la publicación en Facebook que hizo, no lo publicó en Instagram de momento, ahora que estoy grabando el vídeo no está en Instagram, solo publicó en Facebook y pues es un nuevo álbum que va a sacar, son básicamente sus canciones antiguas pero en acústico, acústicamente, en acústica, acústicamente. Acústicas, son sus canciones acústicas, y la de Juanes y la de Celeste Lindo, pues ese es el álbum nuevo que va a sacar, también digo que hice un directo ayer, bastante bueno, lo vi, lo llegué a ver, pero no lo grabó porque ya Drake no lo resube, solo lo pone en directo y cuando termine el directo se borra el live, así que tendría que estar atento y con el programa para grabar, listo, pero no lo grabé. Y hoy mismo también hizo otro directo, muy corto, pero también corto, creo que 4 o 5 minutos, 4 o 5 minutos de directo fue muy corto. Básicamente, en el de ayer, lo único que hizo fue, bueno, lo único, hizo varias cosas, tocó varias canciones y tocó esa nueva de los aliens, que está muy buena, que tiene muy buena pinta, el video que hice, la mostré antes, en el de regresa al pop, algo así, Drake regresa al pop, se deja una tarjeta por aquí arriba, y en el de hoy, pues, solo cantó una canción, creo, y tocó un poco el piano y lo cerró, no sé por qué. Pero, pues, eso lo aviso porque no lo subo porque no lo he grabado, y no voy a estar subiendo los Cordelia porque, pues, ella los grabó y así que vayan a su canal y tal. Le dejaré también el link, Cordelia ha subido, creo que el de hoy día, de 4 o 5 minutos, lo dejaré con una tarjeta, una tarjetita por aquí arriba, para que vayan a ver el directo. Es muy corto, está cantando, creo que Love Back, sí, creo que sí, fue en la mañana, Love Back, creo que fue, que cantó, pues, eso. Y tú dirás, la publicación de Drake, ¿dice algo de las canciones? No, no dice nada de las canciones que van a venir, pero Drake Belfast México ya las confirmó, y como saben, Drake Belfast México es la mejor fuente de información de Drake, la más confiable, claro que sí. Así que, ya confirmó la track list del álbum, de estar poniendo la imagen aquí, pues, son, como digo, versiones acústicas de sus canciones ya que tienen, I Know, Bishcraft, I Found Away, Honest, etc. Y la de Celito Lindo, la de Juanes y tal. Me había animado un poco, no me voy a mentir, porque pensaba que iba a venir esa canción nueva de Lalo Salen y tal, pero también tengo que pensar que es nueva, o sea, que es muy nueva, porque la mostró la última vez en ese directo que mostró Cordelia, así que es relativamente nueva, así que tiene sentido que no esté en este álbum, ya que, pues, pues eso, no, es muy nueva, y no creo que ni la haya grabado en estudio ni nada. Entonces, por eso cito el comentario aquí de Drake Bell, Fan China, creo, o Drake Bell China, que publicó, ¿Dónde está la nueva canción? ¿Aquí está la nueva canción? No, 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 compañeros, lo siento, no, no está la nueva canción. Puede ser que nos sorprenda y saque una canción más en el álbum que no había puesto Drake Bell Fan México, aunque es bastante raro ya. Pero igual, puede ser que nos sorprenda, una canción nueva, y me encantaría, la verdad. Pero bueno, son acústicas de las canciones que ya tiene él, hechas, básicamente. Y por eso, el viernes, nuevo álbum, amigos, Sesiones en Casa, by Drake Bell. Y yo también estoy hablando mi opinión del álbum, obviamente, aunque, pues, será una opinión bastante normalita, porque como son canciones que ya sabemos, hemos escuchado, pues, no hay nada sorprendente. A mí Celito Lindo y la de Juanes no me da mucho, la verdad, no me gusta mucho, así que las otras son las que más me interesan, las versiones acústicas de sus canciones. Y pues eso, nada, el viernes, tacatán, álbum, nuevo álbum de Drake. Todas las canciones de aquí ya las habré puesto ahí en la publicación. Y espero que lo disfruten, y espero que estén ahí atentos. Es disponible, es en base, es disponible, puedes reservar, pueden reservarlo ahora mismo en Apple Music, en Spotify y en Deezer. Pues eso, ya está listo, en todas las plataformas, ahí estaré dejando el link abajo para que lo puedes reservar, en los que quieran preservarlo, y pues si tienes Apple Music, tienes que comprarlo, pues eso. Apple Music, Spotify y Deezer, listo para el viernes, nuevo álbum, tremendo, yo me despido, Feliz Navidad, que te vaya bien, y eso. Los vídeos son una semana, eh, no te puedes quejar, no te puedes quejar, no te puedes quejar, amigo.